Con visibles moretones en su brazo, esta ciudadana afirma que en represalia por exigir justicia para su hija menor de edad con discapacidad, que fuera violada y embarazada por un vecino en el sector de Rosa María, recibió varios golpes en su brazo con objeto contundente por familiares del hoy prófugo de la justicia. El día miércoles alrededor de las 12 del día, la señora Victoria Chichande, la mamá de este delincuente, de este violador que violó a mi hija, me atacó y me golpeó. En vista de esto yo ya puse la denuncia, yo ya puse la denuncia y ya está otra vez a manos del juez. ¿A dónde ocurrió el hecho? En toda la puerta de la escuela Eugenio Espejo, un golpe de 12 del día al mediodía. ¿Usted con quién andaba? Yo andaba con mi esposo. ¿Cómo fue que ocurrió el hecho? El hecho ocurrió que desde que salí de aquí a las casas, ella empezó a insultar como, diciendo que yo soy la vieja y ella es una quinceañera. Ella es la quinceañera, todito aquí del barrio, la otra señora también son quinceañeras, entonces yo soy la vieja. Diciendo que soy una tal, una cual, que es hija de la verga, que no sé qué, que no sé cuánto, asado y cocinado. Y que mi hijo no va a dar la cara porque mi hijo no, mi hijo es sabido, es sabido el tipo. Quien violó y embarazó a mi hija, una niña menor de edad y con discapacidad. A base de eso, porque ahora he optado por ponerle la fotografía a la señora de frente y a todo mundo, porque coge con otras señoras más de la vecindad a ponerse a reírse y a mofarse de mi hija. Entonces ahora he optado por ponerle la fotografía así para que se le quite la risa. Entonces por eso la señora me atacó, por eso la señora me atacó y por eso yo tengo puesta la denuncia. ¿En qué le atacó? Con el llavero que cargaba de una cadenita, un poco de llaves que cargaba, hiriéndome el brazo, aquí tengo la fotografía y aquí tengo el brazo morado. ¿Qué le puso la denuncia ya? Yo ya le puse la denuncia y ya tomó el caso del juez. ¿En el caso de su niña cómo marcha ese caso? El caso va muy bien, el tipo está con boleta de captura, se lo está buscando cielo y tierra. Y seguiré, lo único que me maten para no hacer justicia por mi hija, porque lo que hizo fue violar a mi hija, una niña discapacitada. No es una niña sana y como ellos están diciendo que es una loca. Y que yo quiero que me testifiquen de que, ¿qué me le he robado aquí a la vecindad para que me diga que soy una ladrón? Gritaron. Entonces quiero que me lo, comprueba que me diga que, sí que yo tengo antecedentes penales. Esta dolida madre lo único que exige es justicia para su hija menor de edad, con discapacidad, y que fue violada supuestamente por un vecino que actualmente tiene boleta de captura preventiva dictada por un juez competente. Vicente Peso, Telemilagro.